Bueno, en estos momentos estamos viendo la rutina de Dulce María para acortarse a dormir porque mañana tiene colegio Termínanse bien, mi amor A ver, usted no puede levantar Vamos a ver Termínanse bien, te voy a acortar ya Vean, la reina cepillándose todos sus dientes, ella sabe cepillarse bastante los dientes Vean Vieron los labios como pintados Eso fue porque hicimos un choc Se vieron a verlo Sí, se vieron porque te vayas a acortar ya a dormir Eso es para que no haya baba, no, al revés Agua, dale agua, mi amor, ya tú sabes cómo Eso es para que se quede bien limpio Ya, ponlo donde va Ve que no tiene la chocleta puesta dulce y amarilla Ahora me voy a guardar la boca ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Dime Ya no ¿Qué? Y leváte la mano, te acabaste de asociar la mano Levátela Eso No, mi amor, ya, así ya, con agujita solamente Bueno, vamos, acompáñame a buscar el Listerine A buscar En el foco Ah, ya creo que queda un poquito, mira Dossi María se juega en la boca con Listerine antes de acostarse Ok Rápido, mi amor, rápido que la gente quiere ver cómo van a comer estos rutines Y tú te enamoras mucho El Listerine es muy picante en la boca Pero Dossi María lo hace para tener una higiene en la boca Eso Claro, me he hecho agua Claro, mi amor, como tú quieras Lo dejas a tu masilla Para que te quede puro en la boca Cierra los A ver si yo me lo dejo así También Listo Listo Despierta de tu mamá Ya arreglaste los cuadernos Sí, eso de la doña de barbapina, ¿verdad? Sí A mí, cierra las piernas Despierta de tu mamá Tú también Quiero mi vida que Dios te guarde esta campaña en tu sueño Apaga el foco del baño Apaga el foco del baño Apaga el foco de acá Cierra la puerta de acá Eso Vamos a acostarnos Ajá Ya arreglaste los cuadernos Sí, sí Pon eso en la silla aquella A ver, por favor Ponlo allá Ponlo allá Para que se acuesta a dormir ya Ya mañana Vamos a grabar otro chorro Sí Ya le hagas otro cuaderno, ¿verdad? Los voy afuera Pero al menos no los he metido ¿No los he metido? Bueno, hay que meter los cuadernos Lo saqué Pero no los he metido Métalos en el bolso enseguida, José María Hájame el favor Sí ¿Y esos son los cuadernos, qué? De la semana pasada Sí Bueno, y eso, José María Me gustó porque le había organizado esos cuadernos ¿Ves? Bueno, vamos a apurarnos Vamos a apurarnos Ajá, y esa basura que tiró por allá Es que se allá tiene la caneca Ajá, mejor te coge esa basura Sí La que tiraste de aquel lado Ya Y esos son los residuos de los bolis ¿Dónde estaba? Ahí la bolsita bolis De la que estaba ahí Esos son los residuos de los bolis Que se come ahí Y dejan la basura dentro del Del bolso Espérame, voy a engorrar Pero rápido Rápido Vamos a ver qué va a hacer de esta matriz Para que venga Ay, Dios mío Ahí viene Yo me quiero mostrarnos No, no, no No es tiempo de mostrar dibujos Dulce María Porque ya es tiempo es de dormir Hermoso Sí, ya Vamos a dormir ya Hágame el favor Mente los cuadernos de seguida Todos juntos Dulce María Por favor Se está demorando mucho Para acostarte a dormir Voy a dar mucha vuelta Para acostarse Tanto ahí Y la boca te quedó sucia Ay, Dios mío O sea, la mujer da vuelta Para dormir Ella siempre pone su bolso En los muebles Ya tienes uniforme aquí Prende el foco Para ver el uniforme Ahí pone ya siempre Sus zapatos Venga, ya va corriendo Y ahora qué va a hacer Es que acabó Mi papá me dice Que acabó Me hizo una patilla Después me ven por acá A mí no me gusta Porque te pones mocho Ah, ok ¿Por qué te pones mocho? Porque después me ven Ok Mire que Tantas en chacleta Yo le digo Dije usted Que ande Busca y chacleta Hágame el favor Bueno Acá Eso Bueno Mira Que enseñale a la gente Que le pones tú aquí Bueno Ay Mi Dios mío Padre Mi Dios mío María Ya voy Atenaiz Primero Me pongo Un interior No sé María Ya la gente sabe Todo lo que te pones Ya todo lo que llevas ahí No sé María Ya a dormir A dormir Ya la gente sabe Todo lo que tú organizas Vamos a dormir ya Están toda la vera Tienen todas sus cosas organizadas Ya se cambian en los muebles Y Pongan sus libros donde van Y acostarse a dormir ya Arrópese Mi amorita Porque yo duerme Que es mi Listo Si Arrópese Y a dormir Besito Queremos con Dios Mi amor Ahora Fadito Dios Por los seguidores Y por mi familia Que Que los bendigas Y ellos Tenga mucha Mucha Afortuna ¿Cómo es que? Afortunanza Y ustedes también Que oren conmigo Y también Que bendigas A los de plato Y toda nuestra familia Amén Y amén Y amén Chao Chao papá Para descansar Casi ahí Chao Hasta mañana Chao 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 Chao